Dilever CULON La de Facebook, Facebook CULON me eliminó el post donde todo mundo estaba poniendo que se donaban las apuestas y la... qué discriminación y no sé qué pero yo creo que porque parecen cifras no sé qué pero bueno y más tarde mañana pondré agárrate que hay lodo era pero graba la cámara está ya entendí cuando dios me hizo dijo wey no te voy a dar barba pero te voy a dar bigote porque me crece en verdiz el bigote machín de volada pero que en eso me voy me lo dejo estilo pancho bien bien amigos hace mucho no veía esto es un chicle hace mucho no lo veía ya sólo lo conoce bien se lo voy a enseñar parece varita mágica este es un chicle y huele vamos a ver qué huele a ver si le da el olor a ustedes la murquilla no lo voy a comer es de uva esa patrona que se ayuda a marir a ver rascale 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 a ver y ya nos llegó aquí el caos muchas gracias a meto chip para verlo cuidado chau si me que vide pues con Gracias por ver el video.